Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pablo advierte a quienes proclaman que la venida de Jesús, el fin del mundo como llamaríamos hoy, es inminente. Ante esta creencia muchos abandonan sus compromisos temporales, su solidaridad, su trabajo por el reino y por ellos mismos. Muchos movimientos religiosos hoy en día participan de estas creencias y viven aislados de la soledad, con miedo y asustando a los demás a su alrededor. No sabemos cuándo será el Día del Señor, por lo tanto, este es el tiempo del trabajo y la esperanza. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Como siempre, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él Les rogamos hermanos que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen Sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros Que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado Que nadie los engañe de ninguna manera Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio Para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo Por tanto hermanos manténganse firmes y conserven fielmente Las tradiciones que aprendieron de nosotros Sea oralmente o por carta Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre Que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno Y una feliz esperanza Los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor viene a gobernar la tierra Digan entre las naciones El Señor reina El mundo está firme y no vacilará El Señor juzgará a los pueblos con rectitud El Señor viene a gobernar la tierra Alegres el cielo y exulte la tierra Resuena el mar y todo lo que hay en él Regocíjese en el campo con todos sus frutos El Señor viene a gobernar la tierra Griten de gozo los árboles del bosque Griten de gozo delante del Señor Porque Él viene a gobernar la tierra El Señor viene a gobernar la tierra El gobernará al mundo con justicia Y a los pueblos con su verdad El Señor viene a gobernar la tierra El Señor viene a gobernar la tierra ¡Aleluya, gloria, aleluya! Aleluya, gloria, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús habló diciendo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que pagan el diezmo de la menta del hinojo y del comino Y descuidan lo esencial de la ley La justicia, la misericordia y la fidelidad Hay que practicar esto sin descuidar aquello Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que limpian por fuera la copa y el plato Mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno Fariseo ciego limpia primero la copa por dentro Y así también quedará limpia por fuera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, hoy la palabra del Señor a través del evangelista Mateo Es bien dura El mensaje que nos transmite es bastante fuerte Que tenemos que entenderlo muy bien Cómo vivir No podemos estar en la dicotomía, se dice esto Es decir, en esa vida separada Y es lo que justamente aquí la palabra del Señor nos está diciendo Entonces la acusación de Jesús está apuntando aquí a quienes tienen responsabilidades Porque justamente está hablando a los fariseos Y descuidan totalmente de esta responsabilidad que es tan importante No podemos simplemente exigir sin que nosotros luego lo vivamos en la profundidad de nuestra propia vida Es una responsabilidad también social No podemos descuidar de lo elemental y lo fundamental Por eso justamente dice Ustedes pagan el diezmo, la menta, el hinojo, el comino Pero que están descuidando lo esencial Es lo esencial y la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad Y hay cosas externas Pero en el fondo, en el fondo Porque condice con aquello que nosotros vivimos En cuanto a la misericordia, en cuanto al amor, en cuanto a la fidelidad Y la justicia para con nuestros hermanos La vida cristiana es un compromiso serio La vida cristiana es un compromiso sobre todo de testimonio Y eso es lo que aquí Él nos está mostrando Eso es lo que aquí el autor sagrado, Mateo principalmente Va a insistir, va a machacar y nos va a decir Aquí lo que vale es entonces la justicia, la misericordia, la fidelidad Hay que practicar esto sin descuidar aquello ¿Entienden? Porque uno va con el otro En la medida en que nosotros somos justos En la medida en que nosotros somos misericordiosos En la medida en que nosotros somos fieles entre nosotros A la comunidad, a Dios Ciertamente que eso redundará en beneficio de la comunidad La comunidad comienza a decaer, queridos amigos Cuando nosotros mismos le estamos haciendo daño Y la comunidad somos nosotros en realidad La comunidad crece en la medida en que nosotros crecemos Y en la medida en que nosotros traemos beneficios para ella Por nuestra honestidad, por nuestra fidelidad Por nuestra misericordia, por nuestra justicia Estos son pruebas muy fuertes Son pruebas muy grandes que nosotros tenemos que tener en cuenta Queridos amigos Pero después también es bastante duro cuando dicen Ustedes son guías Es decir, estos son responsables de la comunidad Por lo tanto, guías ciegos Que filtran el mosquito y tragan el camello Cualquier alusión a nuestra situación social A nuestra vida económica A nuestra vida política que tenemos entre nosotros Queridos hermanos Como decimos No es entonces que simplemente lo decimos porque queremos Sino que upea porque Yande yara oi Yande uero mandu aina Yande a yeba Pe yehe shakuaake Pema eponaque Xela yerurea PM es justicia Xela yerurea PM es misericordia Xela yerurea PM es fidelidad Pidiendo esta gracia entonces queridos hermanos Nos esforzamos por limpiar Decía por dentro nuestro corazón Porque así también quedará Todo lo externo quedará limpio Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención respondemos Señor danos tu gracia y tu paz Señor danos tu gracia y tu paz Por nuestra iglesia Para que tenga la valentía suficiente Para predicar el evangelio En todos los ambientes de la sociedad Oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz Por el Papa Francisco Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosos y laicos Para que nunca pretendan honores y privilegios Si no tengan la libertad de corazón Para vivir el evangelio Oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz Por nuestras familias Para que fomenten la fraternidad Y superen las hipocresías Oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia del Dios Padre Oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Y el altar se viste de alegría Porque esperamos compartir la Eucaristía Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad Bendito seas Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 Oh, sana en el cielo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciaste, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, saciaste, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración. Amén. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los Cielos, enséñanos a evangelizar. Cada mañana al despertar, junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo, alegría, amor y paz. Dios les bendiga a todos. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres cordero de Dios, hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo, Santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Gloria, 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 gloria en el cielo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.